Le cuento, estas seis voladores de Comaltepec terminaron lesionados durante la práctica de este viejo ritual de los voladores en el municipio de Zacapoaxla. Se sabe que colocaron un palo de 10 metros de altura, subieron a él, pero este se vino abajo al no soportar el peso. Cinco de ellos sufrieron fracturas múltiples, todos fueron trasladados a un hospital.